Bueno, todo comenzó con un aparente enfrentamiento entre funcionarios provinciales. Posteriormente, ya casi con ribetes novelescos, se habló sobre denuncias de acoso sexual. Y como corolario de todo esto, en los últimos días se empezó a hablar justamente de corrupción en el mismo gobierno. Realmente, el tenor de este tipo de acusaciones que se han viralizado en las redes sociales, y sobre todo porque involucran a personas muy conocidas, nos hacen tomar este tema con sensibilidad, pero por supuesto, tratando de hacer eco o hacernos eco en lo que el propio gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Pepo, y el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, dijeron hace unos días cuando presentaron el portal sobre transparencia. ¿Podemos llegar concretamente a esto? Vamos a ver qué nos decía el gobernador Domingo Pepo sobre esta polémica viral. Es un tema que surgió y surge a través de las redes sociales, para nosotros a partir de eso hemos planteado una definición, como lo tengo yo siempre, en todo sentido, de mantener la transparencia a pleno y la coherencia en todo esto, así que hemos ordenado por las áreas que corresponden, las investigaciones que así se den, para determinar si verdaderamente existe alguna situación de anormalidad. porque todo lo que hoy hay son anónimos vía redes sociales, pero la verdad que no tenemos ningún planteo formal en ese sentido, pero sí el compromiso es de buscar transparencia como es uno de nuestras banderas, nuestros objetivos y nuestra política pública, y en eso vamos a ser siempre inflexibles, como lo he sido en todas las áreas de la administración pública, y es por eso que también esto va a llegar a varias áreas de la administración pública provincial, para que si se detecta alguna situación de anomalía, se haga la correspondiente presentación en el lugar que corresponda para tranquilidad de los ciudadanos y sobre todo del gobernador. Gobernador, ¿usted no siente que hay un tinte político en esta denuncia? No, lo que es llamativo siempre es que cuando llegan las épocas de las elecciones aparecen todo este tipo de cuestiones, y hoy potenciadas plenamente por lo que son esencialmente las redes sociales, pero tampoco podemos no hacernos eco de esta cuestión y generar la tranquilidad de la sociedad, porque por ahí queda como, alguien me dijo, es como contestar a un anónimo, no sabés la veracidad, pero me parece que ameritaba sí llevar adelante medidas que permitan dar claridad y transparencia, que es lo que nosotros defendemos en ese sentido, como parte de nuestras políticas públicas, así que esperemos que esto rápidamente se pueda llegar a la conclusión y poder informar también a la comunidad. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube, totalmente gratis. Bueno, tema complejo, ¿no? Tema muy complejo y es positivo el hecho de que el mismo gobernador de la provincia del Chaco hable de este tema e insiste en la necesidad de transparencia. ¿Por qué, Marcelo? Porque esto lo sabíamos todos, se conocía a través de las redes sociales, las redes sociales bien utilizadas son una herramienta fundamental para el desarrollo de un montón de cosas. Cuando se utilizan con fines que no son santos, que no son buenos, también son útiles para esos fines. Entonces, eso generó, obviamente, muchísima incertidumbre, dudas y disgusto en la gente. Mucho disgusto en toda la comunidad porque, es decir, no nos merecemos este tipo de cuestiones. Y si surgen denuncias, hay que, existen los medios, tuvimos recién una persona que nos dijo que se puede llegar a averiguar y si se pretende encontrar y buscar la verdad, la van a encontrar. Y lo mejor es que nosotros, como pueblo, sí queremos saber qué es lo que ocurrió. Y además, mucho se habla siempre de las pruebas. Esto, si hay pruebas y si hay justamente instrumentos legales que eso tiene en esto, la justicia recibe la denuncia. Es muy fácil. Más allá de la transparencia de un gobierno, tiene que haber denuncias penales. Porque si no, uno puede hablar, yo puedo hablar de usted, yo puedo hablar... Pero, tiene que haber... Pero, y en este caso, donde las denuncias son bastante fuertes, por allí se habla de, bueno, de actos muy irregulares que van más allá de lo personal, sino irregulares económicamente. ¿La justicia no puede obrar de oficio? Creo que sí. Buena pregunta. Mañana vamos a seguir con ese tema y vamos a preguntarle justamente... Claro, porque son dineros públicos. Son dineros públicos. Entiendo que sí. Se ha hablado de oficio a nivel nacional. Exacto. Lo que por ahí es bueno decir, y que por ahí está escuchando la gente, digamos, se habla de la Salobay, se habla de Cristina, se habla de muchas cuestiones a nivel nacional, se puede hablar a nivel provincial, pero la gente está diciendo, basta. Claro, seguro. Terminemos. En algún momento esto tiene que terminar. Tiene que terminar. Sí, sí, sí. Por la democracia, por nuestra provincia, para que todo sea como corresponde que tenga que ser. En algún momento debemos tomar otro camino, un camino de la rectitud, un camino que tenga valores, un camino donde los representantes del pueblo de la provincia del Chaco lleven dignamente ese honor que el mismo pueblo les ha dado. Es saber qué es lo que ocurrió, sin juzgar, sin... No, que la justicia intervenga y que la justicia diga qué es lo que pasó y que podamos saberlo. Por eso nos pareció muy atinado buscar las palabras del gobernador, que justamente es el encargado de ejecutar la transparencia. Es lo mejor que puedo hacer, sí, realmente, porque ya todo se sabe. Gracias.